Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Iniciamos hoy 360 con una entrevista al ganador de la consulta de la Alianza Verde para escoger a su candidato a la presidencia, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñaloso. Más de 2 millones de votos en las urnas están dando la victoria a Enrique Peñarosa. Ahora la gran pregunta es, ¿qué tanto el candidato podrá hacer renacer esa ola verde que peleó la segunda vuelta en las elecciones del 2014? ¿Qué ofrece Enrique Peñarosa? ¿Pueda ser a su estrategia a vencer? Y por supuesto, ¿qué viene en esto que queda de campaña presidencial? Por lo cuenta en segundos en 360. Y también debatiremos hoy acerca de las elecciones al Congreso que siguen despertando controversia ante graves denuncias de compra de votos e irregularidades en la registraduría. Varios partidos y movimientos están empezando ya a denunciar irregularidades en el conteo de los votos y en el manejo que la registraduría ha dado a confusas situaciones en diversas regiones del país, como el Valle, el Aguajira, el Atlántico y otros. ¿Qué pasó en estas elecciones al Congreso? Debate hoy en 360 y no se muevan, que ya en segundo le damos la bienvenida a Enrique Peñarosa. Bueno, y qué gusto darle la bienvenida al candidato presidencial por la Alianza Verde, Enrique Peñarosa. ¿De gusto? Muchísimas gracias, Rafael, y muchas gracias a todos y a todas los gobiernos que honraron por nosotros. Bueno, estar seguros que agradezco y que voy a trabajar con todo el alma para merecer ese apoyo. Mire, si hay un ganador, y lo que pasó el domingo fue usted. ¿Aspiraba a sacar más de dos millones de votos? No, pues de ninguna manera tuvimos, sobre todo esa mañana, un susto muy grande. Yo no sabía si iban a ser 300 mil o cuántos iban a ser realmente. La proyección es que es casi 2 millones 200 mil votos. De manera que lo que es cierto es que comenzó nuestra campaña. Las colombianas y los colombianos que no quieran más de lo mismo durante cuatro años, ahora tienen alternativa. Los colombianos que no quieran que los que vayan al gobierno sean los recomendados políticos, sino los más capaces de todas las regiones, ahora tenemos un proyecto en el cual todos podemos participar para hacer una Colombia distinta. Yo creo que los colombianos necesitamos que nuestro presidente sienta como nosotros, que esté hombro a hombro con nosotros en las regiones, trabajando con nosotros para sacar adelante a Colombia. Mire, la cifra no es despreciable y antes de que empecemos a abordar punto por punto, ¿cuánto sacó Antanas Mocos? ¿Cuánto ganó esa nominación en la Ola Verde? Antanas Mocos sacó como 800 mil. ¿Eso sacó como Antanas Mocos? Nosotros sacamos casi tres veces más. De manera que obviamente eso no significa nada, solamente que podemos participar. Pablo, claramente, es casi tres veces más sacamos casi lo mismo que sacaron todos los senadores de la U, que es el partido con más votos para el Congreso de Colombia. ¿Cómo es ganar dentro de un partido donde hay oposición? Es decir, esto es muy importante porque yo sí creo que el partido Alianza Verde lo que significa son tres principios, en los que todos estamos de acuerdo, más allá de las diferencias. Primero, una política limpia. Segundo, a prioridad tenemos la igualdad, se nos hacía más igualitaria. Y tercero, un compromiso con el medio ambiente. Pero, en el azar que nosotros tuvimos cinco veces más votos que todos los senadores de Alianza Verde. De manera que este es un proyecto que no es solo de Alianza Verde, tiene un corazón verde, tiene unos principios de Alianza Verde, una política distinta. Nosotros hacemos una política distinta. Nosotros tenemos prioridades distintas y nosotros gobernamos distinto. Pero este es un proyecto para todos los colombianos. Para los colombianos liberales, de la U, univista, del polo. Alianzas estaduales con todos. No alianzas, porque yo creo que felizmente, gracias a usted, gracias a los medios, la elección presidencial es la que tiene más opinión y donde importan menos las maquinarias. Porque los ciudadanos están informados en su casa y discútenes con su esposo, con sus hijos, con los vecinos, en los barrios, en los pueblos. Y realmente no le hacen ningún caso a jefes políticos. Mire lo que usted menciona, por ejemplo, con el fenómeno de Claudia López. También de la Alianza Verde, voto de opinión. Claramente, Claudia López es una mujer joven, amiga, que conozco desde la universidad, cuando yo era profesor. Tengo el gusto y el honor de que trabajó conmigo en la alcaldía como directora de Acción Comunal. Y hoy rompe en la política colombiana una senadora estudiosa e integrada aliente. Y estoy seguro que va a ser una de las líderes importantes de Colombia de los próximos 20 años. John Zubarsky, Camilo Romero, ¿lo van a apoyar? John Zubarsky, Camilo Romero, fueron contendores importantes. Hice una campaña de altura. Posiblemente me apoyen. Yo estoy seguro que los senadores de Alianza Verde me apoyaran, pero insisto, es que este es un proyecto de todos los colombianos, de todas y todos los colombianos. Yo solamente represento a esos colombianos que nos apoyan, a los colombianos que quieren que haya una Colombia en donde, insisto, los que van al gobierno son los mejores. Entonces, a mí no me interesa ser presidente, a mí lo que me interesa es hacer como presidente, que llevemos a cabo todo eso que es necesario. Por ejemplo, a los colombianos lo que les interesa es que cuando tienen un problema de salud que los atiendan bien. Entonces, a los colombianos lo que les interesa no es el tema de los partidos, o sea, lo que les interesa es que cuando su esposa, su esposo, sus hijos están afuera en la calle, no tener temor de que les va a pasar algo, poder sacar un celular a la calle. A las colombianas y a los colombianos lo que les interesa es tener jardines infantiles excelentes para sus niños, tener colegios de calidad, tener acceso a la educación superior. Y esto no es de un partido, este es un proyecto. Y los colombianos, los colombianos saben que mientras los que vayan a los cientos de puestos del gobierno no sean los mejores, los más capaces, los más comprometidos con el país, sino los recomendados políticos, pues los recursos del gobierno no se van a invertir bien, eso va a producir corrupción, eso va a producir ineficiencia, y eso es lo que hace que el gobierno haga lo que tiene que hacer en educación, en carreteras, en apoyo a los campesinos y demás. Usted es reconocido por algo que a este gobierno muchos le critican, a este, y es ejecutar. Usted ejecuta. En el tema de lo que es ejecución, ¿dónde cree usted que están los puntos más importantes si usted fuera presidente que hay que ejecutar en este momento en este país? Dígame tres temas. Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos que ocho de cada diez colombianos hoy viven en ciudades y pueblos y no viven bien, viven con miedo. Entonces, es fundamental hacer efectivo ese derecho que se nos olvidó de vivir en la Constitución, que es el derecho a vivir sin miedo. Y eso tiene que ver con policía, con prevención, pero también con ciudades bien hechas. Más de la mitad de lo que hoy son las ciudades colombianas ha surgido de manera ilegal, donde no debe ser sin parques, sin campos deportivos. Nosotros vamos a hacer una reforma urbana que se ha ido a haber hecho hace 60 años. Vamos a tener grandes extensiones de tierra, vamos a hacer ciudades con parques, ciudades con aceras amplias para que quienes llevan un coche, bebé, van en una silla de ruedas, pueden movilizar. Ese es un proyecto fundamental, vamos a vivir mejor. Son ciudades que van a traer turismo, que van a traer inversión, que van a generar empleo. Segundo, hablando del tema de ciudades, además, estamos en el siglo del Pacífico. China, Japón, Corea, y otras ciudades como Shanghái, como Hong Kong, como Singapur, las megacistas. Esta alianza, esta alianza pacífico. Y nosotros, claro, y nosotros, incluso aquí al lado, Panamá, Pujante, Aúguayaquil, y las ciudades del Pacífico colombiano son una vergüenza. Sus ciudades absolutamente vasalladas por el crimen, desarrollo ilegal, no hay parques, son realmente vergonzosas. Esquitó, Buenaventura, Tumaco, porque el gobierno nacional las ha tenido abandonadas. El gobierno nacional no ha tenido una política urbana para gente nunca. Apenas la semana pasada fue el ministro de Defensa. Y es que no solamente que vaya ministro, es hacer una... Yo he dicho, y yo invito, que una de las medidas de éxito de nuestro gobierno sea la transformación de las ciudades del Pacífico colombiano. Tumaco, Buenaventura, y Quintó, pero obviamente muchas otras, Cartagena, Barranquilla, y vamos a hacer un trabajo en equipo. Y, por supuesto, hay otra área. Nosotros necesitamos también mejorar la infraestructura en Colombia, las carreteras. Ni hablar de las comunicaciones en el Chocó. Tenemos nosotros que hacer carreteras a las que integren a Colombia al mundo. Tenemos que hacer hasta lo infinito para que Medellín se conecte con Panamá, para que nos integremos al mundo. Colombia es el único país del planeta donde tenemos fronteras extensas con tres países y no tenemos comunicación por carreteras, sino con dos. Ahí donde usted está sentado, usted, ministro, a Cierda Cárdenas, hablándonos justamente del tema de izaje para infraestructura en carreteras, ¿no? Sí, pero lo cierto es que nosotros, el problema es de gerencia. El ministro Cárdenas es un buen ministro que maneja organizadamente las finanzas del país. Pero, no vamos lejos, la carretera Bogotá-Tunja, aquí en las narices del gobierno nacional, la doble calzada, llevamos 10 años y no ha sido posible que terminen esa carretera. No está ni cerca de terminar. ¿Cómo ve el nuevo Congreso? Miren, creo que hay gente muy buena. Y también hay muchos de los mismos de siempre. Los colombianos saben que mientras las relaciones entre el gobierno y el Congreso estén basadas sobre la extorsión, sobre el chantaje, que los congresistas exigen puestos y contratos hasta para cambiar el nombre a un puente, pues no va a haber ni eficiencia, va a haber corrupción y no se van a producir las horas. Pero de manera que los colombianos sí hay que tener claro que nosotros hacemos una política distinta. Nosotros fuimos los primeros que salimos a la calle a repartir volantes, a ver a los ciudadanos cara a cara, a que nos dieran a los ojos, a que sintieran nuestra alma, a que vieran nuestra integridad. Y esa manera de hacer política, donde jamás hemos aceptado plata de los contratistas, no hay un líder que pueda decir que le hemos dado 100 mil pesos para comprar gaseos a través de una reunión. Eso es lo que nos permite llegar al gobierno sin compromisos con intereses económicos y sin deberle nada a la política tradicional. Es que hoy lo que hay es una gran división. Hoy lo que tenemos es, de un lado, el candidato presidente Juan Manuel Santos con toda la maquinaria política tradicional. Y de otro lado, estamos haciendo movimientos ciudadanos, con los ciudadanos de toda Colombia, de todos los partidos. Aquí están diciendo, le escriben televidentes, que usted es la fórmula contra la mermelada. ¿Se siente así? Exactamente. ¿Lo siento? ¿Tiene que poner así? Claramente, la mermelada es un eufemismo, una palabra que es bonita, porque la mermelada es como, pero para los clientes que no sepan que la mermelada. La mermelada es lo que el gobierno le reparte a los congresistas en puestos, en contratos, etc. Y termina, y hoy entre los congresistas, no es que estén recomendando gente excelente, sino están recomendando personas, quieren entidades, que las van a manejar mal y con mucha frecuencia van a robar. Entonces, así no puede funcionar, así no puede progresar una sociedad. El problema de la corrupción está directamente relacionado a que al gobierno no vayan los mejores de todas las regiones de Colombia, sino los recomendados políticos. Álvaro Uribe, ¿cómo ve usted a futuro lo que puede significar para usted en una contienda electoral a la presidencia? ¿Usted estaría dispuesto a hacer una alianza? Bueno, pues ahora lo que estamos es enfrentados, porque el presidente Uribe tiene un candidato a la presidencia. Nosotros estamos enfrentados. Mire, aquí vi que tenía invitada Claudia López, a quien quiero mucho. Claro, ahorita va a estar acá, va a estar debatiendo. Ella decía que en el DNA del Partido Alianza Verde era el antiuribismo. Yo no, yo no soy antiuribista, no soy antisantista, no soy antipólogo, yo soy pro-Colombia. Aquí lo que tenemos es que encontrar lo bueno de cada persona, lo bueno de todos los colombianos en este país con tantos conflictos. En este país en donde los barrios se matan los jóvenes, porque unos son hinchas de un equipo y otros de otro, pues los líderes son los primeros que tenemos que dar ejemplo para tener convivencia, para lograr construir sobre nuestras diferencias. Obviamente sobre los principios, pero nosotros lo que estamos aspirando, lo que estamos haciendo, lo que estamos creando, es un gran movimiento ciudadano. Yo insisto, felizmente, aunque algunos piensan que con toda la maquinaria es imposible ganarle al candidato presidente, felizmente el voto de un ciudadano común vale igual que el de un senador, vale igual que el del empresario más poderoso de Colombia. Y gracias de nuevo a la televisión, nosotros estamos con los ciudadanos en sus casas, en los barrios, en todos los rincones de Colombia. Porque no estamos en todo el país, en varios países. Entonces, yo sí estoy muy entusiasmado, porque yo siento esa energía de los colombianos, en toda Colombia, y ellos saben que con nosotros, como usted decía, hay resultados. Nosotros no somos ninguna aventura, nosotros ya hemos demostrado que producimos resultados. ¿Esto que está pasando con el Transmilenio es culpa suya? ¿La actual crisis y el caos que se está viviendo en la ciudad? Bueno, me parece muy interesante, porque nosotros dejamos hace 15 años, el Transmilenio era el orgullo de Bogotá, vinieron misiones de cientos de países, más saboneras tan exitosas, eran tantas las misiones internacionales, que yo creo que es la única empresa pública del mundo que cobraba mil dólares diarios para atender misiones internacionales, vino por ejemplo hasta que actualmente es el presidente de México, Enrique Peña Nieto. ¿Qué pasó con el corazón? Y entonces, ¿qué pasa? Se ha manejado mal. De nuevo, por lo menos a lo mismo, mala gerencia. Es que aquí tenemos que tomar decisiones responsables. Es más fácil hablar que hacer, es más fácil hablar que gerenciar. A mí me dicen a veces que soy mal candidato. Digo, bueno, si ser mal candidato es no hacer las promesas mentirosas en las que son especialistas los políticos, entonces soy mal candidato. Pero, por ejemplo, no engañemos a los ciudadanos. Entonces, con o sin metro, la inmensa mayoría de la movilidad en Bogotá, en todas las ciudades colombianas, hay que hacer movilidad con base en buses. ¿Qué es Transmilenio? Transmilenio es simple democracia. Si todos los ciudadanos son iguales, como dice la Constitución, entonces un bus con 100 pasajeros tiene derecho a 100 veces más espacio en la vía que un carro con uno. Se habla mucho del tema de igualdad. La igualdad, ese es un tema interesante. El Transmilenio, por ejemplo, es igualdad. Si hay un carril exclusivo para buses, cuando los carros de lujo están en un entrancón y el transporte público le pasa al lado a toda velocidad, ahora bien, hay que mejorar Transmilenio, hay que gerenciarlo bien. Pero ese es un símbolo de igualdad. Nosotros, ese es uno de los grandes, de las prioridades máximas. Sentirse inferior o excluido es un grave obstáculo a la felicidad. Nosotros construimos igualdad. No solo con Transmilenio, cuando hicimos las ciclorrutas, la cicloruta lo que muestra es que un ciudadano en una bicicleta de 30 mil pesos es igual al que en un carro de 30 millones de pesos. Yo uso mucho la cicloruta. Maravilla, hasta la palabra cicloruta la inventamos, porque eso no existía en América. Entonces, esa ciudad más sostenible, más igualitaria, nosotros soñamos una sociedad en donde no es que los ciudadanos pobres anden en carros, sino más bien una en donde los ricos anden en transporte público, donde caminemos, montemos en bicicletas, en una economía sostenible que también proteja sus bosques, sus ríos. Nosotros... Se quedan pocos minutos. Y quiero aprovechar preguntando, como usted ha dicho, usted mantendría el equipo de paz de fósforo en la mano. Se lo mantiene, totalmente. En mí, en nuestro partido, hay varios líderes muy importantes, líderes constructivos de la Colombia, de que fueron guerrilleros, que fueron amnistados, y hoy son líderes constructivos, yo creo, en la posibilidad de la paz. Respaldamos la paz, y he dicho incluso que voy a ratificar al equipo negociador en La Habana, porque creo que es idóneo y responsable. Ahora bien, creo que la paz es un asunto de Estado, como las relaciones internacionales, no pueden estar cambiando de gobierno a gobierno, y no deben ser tema de campaña. La generosidad de los colombianos no puede ser aprovechada para hacer política, ni arropándose con la paz para pedir votos, ni tampoco atacando la paz. De manera que, es decir, la paz... Es obvio que sí, hasta... Pero lo cierto es que nosotros vamos a mantener las negociaciones. Ahora bien, lo que los colombianos necesitan no se va a resolver con un acuerdo en La Habana. Lo que los colombianos necesitan es saber que cuando tienen un problema de salud, los van a atender bien. Lo que los colombianos necesitan es saber que pueden sacar un teléfono celular en la calle sin temor a que los van a llegar hasta matar. Lo que los colombianos necesitan es saber que sus hijos tienen una educación excelente, acceso a la educación superior, tienen empleos. Lo que los colombianos necesitan, en fin, es tener una vida mejor. Y la paz, el proceso de negociación de La Habana, es conveniente, pero no es suficiente. ¿Ya ha pensado en un nombre de fórmula vicepresidencial? He pensado en varios, pero todavía no tenemos una definición. Lo que es cierto es lo siguiente. Volvemos a lo mismo. Yo no sé por alguna razón a los medios les fascina este cuento del vicepresidente. Pero esto me es mi... Yo sé. Yo no sé. Aquí ya bueno es la sala del vicepresidente. No, 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 no. Lo que es cierto es que más importante que el vicepresidente, que obviamente espero que sea maravilloso, maravillosa, es todo el equipo de gobierno. Lo que sí pueden estar seguros los colombianos es que a nuestro gobierno, no solo a nivel de los ministerios, sino de ahí para abajo, no van a ir simplemente los que tengan recomendación política. los que van a ir son los más capaces en todas las regiones del país, los más comprometidos con hacer una Colombia mejor. Y finalmente, finalmente, ¿es cierto ese rumor que lo están llamando en Casa de Nariño para que se vaya a la alcaldía mejor? ¿Y no se pide en otras épocas? En otras épocas, pero eso es todo. En otras épocas, lo cierto es que, lo cierto es que a mí me interesa, los bogotanos necesitan un buen alcalde, que no voy a ser yo, pero yo como presidente necesito un buen alcalde en Bogotá, necesito buenos alcaldes en toda Colombia porque vamos a ser un equipo, vamos a mejorar la vida de los colombianos, vamos a ser ciudades con parques, con aceras, con transporte que funcione, con seguridad, esas mejores ciudades van a traer inversión, van a traer turismo, van a generar empleo, pocas cosas son tan importantes para la felicidad de los colombianos hacia el futuro y ahora, cómo hacer buenas ciudades de Marcaocese, hacer equipo con alcaldes y gobernadores en toda Colombia para mejorar la vida de los colombianos. Bueno, candidato presidencial por la Alianza de Enrique Mañaroso, un verdadero placer y mucha suerte en esta comisión. Muchas gracias, Rassani, muchas gracias de nuevo a todos los colombianos que nos apoyan. El gran ganador de las elecciones del domingo. Vamos a la pausa en 360 porque entramos al debate. No se vayan. Regresamos a 360 y ahora vamos a debatir y para eso, qué placer darle la bienvenida a César Caballero, a Juan Carlos Lancheros y a dos congresistas electas del próximo Congreso, a Claudia López y a María Fernanda Cabal de Paso. Mil felicitaciones. Muy merecidas. Bueno, Claudia, ¿cómo ve ese Congreso? ¿Cómo ve ese nuevo Congreso al cual usted llega además con una votación de voto de opinión impresionante? Impresionante. Muchas gracias, la verdad. En lo personal muy conmovida, muy agradecida por la pregunta generosa, pero preocupada porque veo que ese Congreso de nuevo, pocón, ¿no? Las mismas maquinarias, los herederos de la parapolítica, hoy escuchaba a mi amigo León Valencia, pues, de pronto no sentarse a llorar, pues, como 60 o 70 herederos de parapolítica, nuevas formas de corrupción. Yo insisto, yo creo que desafortunadamente los resultados de estas elecciones asalto demuestran que lo que dijimos en la campaña es más que cierto. El principal problema de Colombia hoy no son las FARC, es la corrupción, la corrupción rampante de políticos, de contratistas, de contrabandistas, de evasores de impuestos y desafortunadamente eso es lo que está sobre representado en el Congreso mientras que la ciudadanía indignada, que realmente la mayoría está por fuera del Congreso y con la entidad que está hasta aquí. Es el diente político. ¿Cómo le fue? ¿Parió en Bogotá el Centro Democrático? Sí, así es. La verdad es que es una experiencia para nosotros los que nunca hemos tenido participación electoral exitosa, una experiencia gratificante. Se hizo el trabajo, no era únicamente depender de la imagen del presidente Uribe, sino ponernos la camiseta y trabajar Bogotá palmo a palmo, la Bogotá profunda, la Bogotá que está desesperada, una ciudad que se cae a pedazos y que necesita con urgencia, con urgencia una gerencia. Y ese Congreso, usted lo ve como... Veo gente nueva que eso me gusta, pero insisto en que ya hay personajes que prácticamente parece que tuvieran patentada su columna. Hay unos feudos que se tienen que acabar. Yo pienso que tiene que haber un límite en el tema de la reelección y darle oportunidades a esa gente nueva, gente que queremos trabajar y servir. César, usted le pegó en las, como siempre, cifras y conceptos, allá le pusieron de los 100 senadores, ¿cuántos acertó? 94. 94. Eso es acertar el 94%, eso es excelente. Pues, nunca se había hecho una medición para el tema de los colegiados y nos combinamos una encuesta con otras fuentes de información y eso nos permitió hacer ese estimado. ¿Cómo ve ese Congreso? Yo soy un poco más optimista, yo creo que, de todas maneras, represento un poco lo que es la sociedad colombiana y en ese Congreso deben acabar todos los colombianos. Obviamente, más que yo de todos los que estén sean honestos y que no tengan esa es mi expresión. Pero digamos que yo no descalifico, por ejemplo, a personas como Roberto Verley que tiene un electorado o que tiene unas posiciones propias que yo no comparto sus posiciones pero tampoco creo que sea bueno tratar simplemente descalificarlo a él. Me alegra mucho que me refiero a que esté, los compañeros de la universidad y me alegra mucho, me alegra mucho que esté Claudia López pero igual me alegra que esté el expresidente y creo que es un Congreso. Yo quiero decirles esto, la Comisión Primera que va a haber en ese Congreso es una Comisión Primera que yo me imagino que va a ser tenueva. Tengo como Horacio Cerdo, como Vivi Morales, como Antonio Navarro, de pronto, no sé si, Claudia de la Comisión Primera, con Álvaro Uribe, con Jorge Robledo, con Iván Cepeda, van a ser unos debates muy, muy buenos, muy importantes y muy importantes para el país tener un Congreso que tenga mayor vocería y personas con una gran experiencia que puedan, digamos, de alguna manera balancear las decisiones del gobierno. Yo soy bastante más optimista que las dos electas. Juan Carlos, usted viene con libros, esos libros, usted cree que muchos de los congresistas ni siquiera saben a qué van a la Congreso algunos. ¿Eso es para ellos? Esto es para ellos, para que sepan cómo se tramitan las leyes, algunos. No, quién sabe, si sabe, pero ya, pero ya, Pero, habrá unos que llevan allá a varios periodos y no tienen ni idea por qué recomendarse. No, 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 tazan los proyectos no por su contenido, sino básicamente a ver cuánto vale su voto, eso es evidente, pero, afortunados, afortunadamente, el trámite de la ley no cabe en la Constitución, no cabe en la Corte Constitucional y eso es una garantía para los ciudadanos y el hecho de saber qué es lo que ha dicho la Constitución en esos temas es fundamental, digamos, para que tengamos mejores leyes o leyes menos malas. Entonces, este trabajo fue hecho con ingenuidad, sino con plena paciencia que es un trabajo para los ciudadanos y para que ellos puedan hacer unas mejores normas. Frente a lo que decía, dice, yo tengo, para preguntar, es lo siguiente, efectivamente, la aprobación es escasa. Yo creo que va a tener en esta legislatura el tema del Constitución un mayor peso, digamos, figuras como Cláudio van a ser supremamente relevantes en todo este ejercicio. Me preocupa el tema de la función de legislativa porque en Colombia sí necesitan las grandes reformas y desafortunadamente el número de congresistas que repite es tan alto que vamos a tener un poco más de lo mismo. Entonces, ahí vamos a tener una dificultad y es quién es el que gerencia la agenda legislativa. Bueno, y que uso en materia, usted como regre por gobierno en la Unión Nacional de ese momento. Yo creo que fue bastante regular, la verdad. Obviamente ahí sacaron el titular de que la OGA ganó el número de curules, pero perdió curules. Pero aquí se le compone donde se declara el ganador perdiendo curules. Sí, los tres partidos grandes del gobierno pierden curules y todos declaran ganadores. Pero bueno, yo la verdad creo que al presidente le fue bastante regular en esta elección, por fortuna, porque es que el nivel de corrupción y la arrogancia del gobierno en esta elección fue grotesco y es bueno que eso tenga un castigo. Tiene unas mayorías ahí en clenques, digamos, ya veremos cómo las sigue administrando. Si se las sigue administrando con corrupción lo que va a hacer es profundizar la crisis de gobernabilidad que va a tener. Y además, pues a nuestra consulta presidencial le fue bastante bien, como estaban comentando ahorita con Enrique Peñalosa, nuestro candidato, más de dos millones de votos, él que ganó de una manera contundente. Yo no voté por él, voté por John Chubarsky, pero perdí. Él ganó legítimamente y así son las reglas del juego, la máxima mocusiana. Y que lo apoyen. Reglas ciertas para resultados inciertos. Hay una regla clara, la consulta, ahora hay que apoyar al que ganó. Obviamente todos confiamos, todos, todos tenemos la preocupación de que nosotros no queremos ser el presidente uribista, pero sí somos claros que somos un proyecto distinto. Entonces lo importante es que él... ¿Cómo se siente que le fue al Centro Democrático? Al Centro Democrático le fue bien, al Centro Democrático le fue bien. Eso es un hecho claro, contundente, digamos, es una bancada muy importante. En Bogotá les fue excepcionalmente bien, además, eso es inocultable. Pero también si nos lo mire como en perspectiva histórica, pues la última vez que el presidente Uribe ha ido a las urnas ha tenido casi 10 millones de votos, van dos. Yo siento que es un proyecto respetable que va a tener un rol muy destacado en el Congreso, espero que constructivo, pero la verdad es que es un proyecto que tiene más pasado que futuro. ¿Se lo ve igual? No, por supuesto que no. Yo creo que el presidente Uribe marcó un hito en la historia de este país cuando llegó en el año 2002 y finalmente es un reconocimiento que tiene la gente. A eso se mezclan muchas variables, se mezcla un mal gobierno como el de Juan Manuel Santos y un pésimo gobierno como lo que pasa en el distrito con Petro. Todas esas variables se juntan y la gente ve que quiere nuevamente que haya orden, que haya autoridad y ven el presidente Uribe esa figura. Adicionalmente, mire, Bogotá para nosotros fue un reto porque Bogotá es una ciudad demasiado compleja. En Bogotá se mezcla todo. Aquí hay indiferencia, aquí hay bogotanos, pero hay una cantidad de provincia. Acá es un pedacito de Colombia que se recoge. Antes Bogotá no era de nadie, hoy Bogotá es de todos porque el deterioro de la calidad de vida nos afecta a todos. No podemos seguir con el discurso de la lucha de clases ni con ningún tipo de estas esquizofrenias cuando aquí lo que queremos todos es vivir en un mejor país y en una mejor ciudad. Tengo que ir a una pausa obligatoria inmediatamente. Vamos a decir una palabra a César Juan Carlos donde más. Vamos a la pausa entre 60 y ya regresamos. Las urnas aún continúa el escrutinio de votos dejando así en evidencia que los tiempos anunciados por la registraduría no se cumplieron esto por las reclamaciones de los candidatos quemados que hacen volver a contar los votos y a revisar los formularios de 14. Se deben abrir todos los ojos se tienen que abrir y se tienen que sacar todas las actas han habido recuentos piden recuentos web y se cuenta todo por eso están demorados en Bogotá hay escrutinos que se han demorado hasta un mes por lo demorado que es de pronto puede ser 8 días puede ser 15 días eso lo va dando la cantidad de reclamaciones este es un proceso fuerte muy grande tenemos 776 candidatos al Senado de la República todos sacan votos Sin embargo la registraduría advirtió que las reclamaciones no pueden ser generales cada reclamación se tiene que presentar por cada mesa de votación y tiene que ser razonada o fundamentada por los abogados o los candidatos o los testigos electorales no pueden haber reclamaciones generales donde se dice pido recuento de todo Bogotá o pido recuento de todo el puesto de votación por ejemplo de un centro que tiene 141 mesa de votación tiene que ser una una y tiene que ser fundamental tiene que ser razonada también se conoció que durante la revisión de los votos algunos estaban siendo contados como nulos porque la tinta del marcador con la que eran marcados se traspasaba a lo largo de los escrutinios hemos observado es que con la tinta empleada para la marcación de los mismos pasa evidenciando entonces con ello una doble marcación incurriendo a los jurados de votación van a anular los votos por lo mismo que les refiriendo la doble marcación en total son 1889 comisiones escrutadoras en el país de las que hacen parte jueces, procuradores y delegados de los organismos electorales regresamos a 360 estas elecciones que se fueron los puntos importantes es el tema de su fraude apagón si los votos es claro que el tema de los votos no les fueron muchísimos más de un millón dos cosas que hay que entender es que uno tiene que leer la regla de lo que hay en Colombia para entender cómo funciona esto hoy por primera vez nosotros tenemos todos los E14 digitalizados ¿qué es un E14? el E14 es el resumen de lo que pasó en cada una de las meses y ahí pueden haber errores de buena fe en la página web en este momento todos los candidatos que están diciendo que hubo fraude lo primero que deberían hacer es organizarse y trabajar y revisar entra uno a la página registrada y ahí aparece el link de E14 y se meten el partido que le pide a la registraduría hoy el archivo lo puede hacer o ciudadano que quiera entrar lo puede hacer hoy lo puede hacer hoy como votaron en un municipio en la mesa 2 usted puede entrar en este momento y ahí lo ve porque está el resumen y ahí usted puede ver porque eso es una foto si hay error o no hay error entonces digamos que eso creo que le da una garantía para poder hacer este ejercicio yo he estado en otras campañas electorales y normalmente uno tenía que mandar si tenía alguna duda mandar la gente hasta el municipio donde estaba la comisión ejecutadora primer tema están los E14 todos digitalizados entonces en vez de digamos de decir aquí hubo fraude realmente yo lo que diría es revisemos primero ahí están los datos segundo tema una aclaración a la nota que acaban de hacer ustedes este proceso que comenzó hoy no lo hace la registraduría lo hace el Consejo Nacional Electoral la registraduría entrega los E14 entrega los votos y las comisiones ejecutadoras son las que empiezan a hacer estos test entonces eso que se muestra es más dramático que era mejor que lo hiciera la registraduría que el Consejo Nacional Electoral son todos los distintos pero a ver yo un poco lo que quiero decir es mientras el reporte que tenemos oficial hoy lo produjo la registraduría y está en los tarjetones digitalizados para que todos los podamos ver hoy están las comisiones ejecutadoras y yo creo que es sensato que haya candidatos de todos los partidos porque yo le voy a decir una cosa en el Mira yo entiendo que Mira está haciendo una revisión juiciosa y entiendo que todos los candidatos deberían estar haciendo la revisión juiciosa pues para cuidar sus votos y para ver si hubo problemas poderlo contrastar la sociedad colombiana nunca había tenido ese sistema eso no está a mí me da pena decir que el sistema está caído desde ayer no hemos podido consultar no es cierto yo acabo de entrar en la oficina de Hassan y lo miramos si acabaste de entrar lo subieron hace media hora esto lo hacía técnico ayer totalmente caído la página una cosa que los partidos pueden hacer para mejorar eso es pedir una copia digitalizada de todo el chivo ustedes tienen el derecho a hacerlo pero pueden hacerlo lo más que se van a poner simplemente a decir que esto eso es el sistema de hecho nos ha ido pésimo con todo con el consejo nacional electoral pésimo con la registraduría no le da confianza a nadie yo les digo una cosa yo nunca he estado metida en escrutinios hasta la locura de ayer si usted no tiene un ejército un ejército de testigos peleando contra los jurados peleando desde contra una mesa de justicia yo tengo testimonios de testigos que prácticamente le llamaban la policía para que dejara de molestar tengo testimonios donde me dicen mire es que nos anularon votos por poner la X en la parte en blanco que es la parte que los partidos que tienen lista abierta tienen los números yo misma le pregunté al señor registrador delegado que por favor me garantizara que iban a ser válidos y él prácticamente me contestó con mucha displicencia como diciendo que usted no ha leído el manual con el que se capacitan testigos con el que se capacitan jurados electorales yo creo que los votos no nos van una cantidad de votos nuestros y me supongo que de algunos otros partidos todos los partidos ¿cuántas veces vamos a tener que soportar el debate del voto electoral? ¿cuántas veces? y la identificación biométrica y la identificación biométrica es decir yo respetuosamente como el registrador me tranquilo cometió 400 mil votos nulos o sea el tarjetón fue un absoluto un absoluto desastre o vamos a defender el tarjetón a esas alturas de la vida y el tipo de marcador que se utiliza como si es que en Colombia nunca se hubiera votado entonces hay unos errores que son estructurales ¿a quién le conviene? ¿a quién le conviene? el tema de la abstención ¿a quién le conviene? o sea ¿cuándo va a haber una política del Estado decidida acabar con la abstención? ¿a quién le conviene la abstención? a los que tienen la máquina de política obvio obvio entonces el resto del 50% del país que lo vamos a tener quejándose durante 4 años porque el Congreso no ha sido entre comillas para la mayor cosa entonces ¿dónde están las políticas que estimulan la participación de los ciudadanos? en ningún lado la registraduría es un desastre es un antro de corrupción se lo digo yo que gané porque me pareció muy respetuoso lo que dijo esa mañana el registrador es que en este país hay dos tipos de candidatos los que ganan y a los que roban la registraduría no señor en este país hay ganadores y hay perdedores y hay perdedores por cuenta de la corrupción de la registraduría y no lo digo solo ahorita eso es lo mismo que llevamos diciendo 8, 6 años que trabajé en la misión de la salvación electoral la corrupción es rampante rampante la registraduría venden combos de que sirve el E14 si venden prearreglado el E14 prearreglado el E14 como ocurrió en el valle con funcionarios que eran del despacho del registrador todo en la más absoluta impunidad una cosa vergonzosa el registrador lo que hace es cada vez que se llega a la elección chantajear pues chantajear como cualquier politiquero del congreso al gobierno para que le dé plata siempre dice que las elecciones no se van a poder hacer que esto es terrible que esta vez si no se va a poder que vamos a ver ahora si vamos a implementar la biometría y el poste electrónico lo estamos estudiando muy detalladamente y lo único que hace es extorsionar con un poco de plata para seguir en el mismo sistema nefasto violable incluso el gusto que tiene entonces la verdad es que si alguna entidad doctora María Fernanda creo que vamos a hacer eso en conjunto hay que meterle la mano seria para atracar la corrupción que tienes a la registraduría porque si en este país no tenemos garantías para competir yo si creo que pueden ser las máximas reglas ciertas para resultados inciertos a mi no me importa ganar o perder en unos sitios ganamos en otros sitios perdimos pero con garantías y la registraduría es cero garantía en esta democracia yo evidentemente no soy de la registraduría pero quiero señalar esto decir siempre que todo es malo pues es una alternativa y estamos bien pero hay que reconocer que hay cambios pero hay cambio a ver hay que reconocer pero a ver no, no, no lo que le quiero plantear es esto hay un cambio no, pero déjame expresar este argumento hay un cambio en que todos los E14 estén hoy digitalizados eso es un cambio que yo creo que es una ventaja para esta discusión no, no estaban todos no fueron todos en este momento no son todos los que se recibieron y en segunda instancia la información que publicó la registraduría es que hubo 8.500 estaciones biométricas que permitieron que 7.400.000 personas del censo electoral que son 32 todavía no están todos pudieran ser reconocidos o sea, ahí hay unos avances y yo creo que lo que le cuesta a este país siempre es reconocer que hay cosas que se pueden mejorar lo que es que al final sigue sucediendo lo que apagones sigue no, yo creo que por qué tal lo de Sucre por favor vivimos 10 años atrás es grotesco es grotesco lo de Córdoba y Sucre es grotesco lo que está pasando en este momento en Buenaventura es que siempre pasa eso digamos, es que los que tenemos la fortuna de depender del voto de opinión de las grandes ciudades ahí hay menos posibilidades pero vaya usted como mi pobre amigo Guillermo Rivera semejante congresista del maravilloso que se está quemando por miserables 300 votos ¿por qué? porque su votación depende de un poco de pueblitos que dejan al final que empiezan a cuadrar a ver a quién le venden el combo y cómo le aseguran la cosa ¿no? qué tal lo que está pasando en este instante aquí mientras hablamos en Guapi en Tumaco en Buenaventura es grotesco grotesco frente a los ojos de todo el mundo y completamente impugna ese panorama ese panorama que está viviendo en todo el país porque las denuncias que están haciendo en todo el país en todo el país nosotros tenemos un desastre lo que está pasando en Barranquilla peleando en los curules lo que está pasando en el Magdalena lo que oímos por ejemplo hoy en la zona del norte de Santander prácticamente un alcalde denunciado es clavero el personero hace proselitismo político y también está metido en la registraduría contando votos o sea volvimos a la época de las cavernas doctor César eso no yo reconozco los esfuerzos del gobierno pero es que a mí me da rabia no solo en la época electoral a usted se le pierde la cédula y aquí otra vez hay que hacer fila esperar a que le den turno y se demoran tres y cuatro meses ¿por qué los bancos son más eficientes? ¿por qué usted no pone su huella digital que para eso se han gastado millones en software para que le den su cédula de inmediato igual le están haciendo pagar tengo que ir a una pausa pero hay un tema que no tengo que pasar de lado de lo que está pasando en este momento del enfrentamiento entre el presidente y los gremios tema del agro vamos a la pausa entre 60 y ya regresamos regresamos 360 y ahora vamos a ver lo que está pasando el gobierno y los gremios usted como lo ve pues hombre a mí la verdad me sorprendió a nivel de arrogancia del presidente presidente si algún tema vamos a discutir los colombianos con lupa es el de los acuerdos de paz ¿cómo es posible que el presidente de un gremio con el que yo tengo que decir que no estoy de acuerdo en sus posiciones el de la SAC hace unas críticas que a mí me parecieron razonables y ponderadas sobre lo que se está acordando del tema agrario lo citan lo callan lo regañan así va a ser la discusión sobre los acuerdos de paz presidente nos van a regañar a todos nos van a dar sombrerazo para que nos retractemos váyase preparando porque si algún tema vamos a mirar con el grupo a los colombianos a los acuerdos de paz del tema agrario Fedegán fue uno también de los que gustaba desde un inicio sí que no fueron al foro agrario pero al contrario yo creo que Rafael Mejía ha sido excesivamente conciliador complaciente y ahora cuando vio que los resultados eran negativos y que no no se mueve que no hay una dinámica porque nadie va a invertir un peso ¿quién va a arriesgar en un proyecto grande agroindustrial? nadie porque es que la gente siente que desde La Habana es de donde se toman las decisiones mire la ley de Valdíos ¿en qué quedó? eso lo frenaron inmediatamente por Sergio Jaramillo entonces yo creo que no ha sido no, pero la tesis es que retírenlo porque se levantan de la mesa porque fue Sergio Jaramillo llamando retírense porque fue la información que nosotros recibimos ¿se ha hablado de un surcaso agregando? no, no yo no hablo antes hablo de después hablo de cuando se presenta ya el proyecto de ley pero mire lo que dijo el ministro del interior dijo que es irrespetuoso que alguien de la SAC o de la SAC venga a decir que quién está gobernando que se gobierna en Casa Nariño o que se gobierna en La Habana ¿qué piensa usted? pues voy a preguntarle a todos los gobiernos de dónde está gobernando realmente ¿qué hacemos? o sea, ¿qué hacemos? por lo menos el 20% de los ciudadanos que votaron en esas elecciones que dijeron al Centro Democrático piensan que efectivamente es voluntario y no solamente eso y sumen los demás partidos yo es que pienso lo siguiente en ese tema los gremios tienen la obligación de representar a quienes ellos agrupan y si ellos no tienen la posibilidad de opinar en contra o de pretender algo más en el desarrollo o sea si Colombia fuera una potencia agrícola pues estaríamos discutiendo sobre bobadas pero resulta que nosotros tenemos una crisis muy profunda del campo colombiano y obviamente preocupa la seguridad jurídica para ver qué tipo de proyectos adicionales nuevos que generen empleo que se van a llegar y en la medida en que no existan reglas claras pues yo conozco a Rafael Mejía el mejor concepto de Rafael Mejía que es un número ponderado tiene posiciones que a veces yo no comparto pero si creo que el gobierno se está equivocando de la manera como está tratando esto estamos hablando de una voz que en algún tema es disonante y me parece que la crítica es absolutamente necesaria y me parece que en eso el gobierno se ha equivocado profundamente y yo si quiero decir Rafael Mejía es un hombre razonado es un hombre que no expresa posiciones por gritar y por hacer cosas sino que presenta argumentos y en esto yo creo que el presidente y el gobierno se está equivocando en tratar de maltratar a un dirigente gremial que parece importante con ese nivel con ese nivel de arrogancia es que el nivel de arrogancia el gobierno es que el nivel de arrogancia de estas dos élites cachacas que pueden administrar este país es como si estuviéramos en un canapé en un 150 es que era el señor Santos y el señor Vargas Lleras pues dando órdenes haciendo el gran pacto por Bogotá que es la cosa más oportunista la semana pasada por fortuna fue como los perros en Bogotá para que los electoros dieran una lección de que no sean oportunistas y arrogantes y ahora saben hacer esto pero por lo menos lo de Bogotá no es un tema la paz es el tema más importante donde el gobierno tiene que ser el máximo de respeto con la divergencia que van a tener los colombianos en ese tema el señor Mejía dijo lo siguiente en una entrevista y esa es su preocupación mi preocupación es la siguiente la seguridad jurídica esto no es una cosa Rafael Mejía yo me baso en las encuestas que hacemos cada tres meses entre 2.700 pequeños, medianos y grandes productores hay malestar con el gobierno con el proceso de paz y con el ministro de agricultura Lisa Raldio pero Hassan también seamos también seamos digamos equilibrados en ese punto porque o sea seguridad jurídica seguridad jurídica es lo que los campesinos de Colombia no han tenido seguridad jurídica cuando expropiaron y arrasaron a seis miles de colombianos en el campo en los últimos 20 años no sacaron a seis miles de colombianos a baja la guerrilla los paras los terratenientes armados que se yo entonces aquí seguridad jurídica en el campo nunca ha habido no es que no hay seguridad jurídica ahorita si justamente estamos en la mitad de esta guerra porque seguridad jurídica en la Colombia rural no ha habido nunca y si el proceso de paz contribuye a establecer seguridad jurídica para todos yo creo que Colombia tiene grandes oportunidades en la economía campesina para su seguridad alimentaria propios y el resto del mundo y que eso no riñe con que tengamos oportunidades en la agroindustria la verdad que ambas cosas se pueden hacer bien si se hacen al derecho sin torcidos sin triquiñuelas sin aburrados metiendo torcidos y sin acuerdos porque vamos a la mesa a lo contrario la gran oportunidad del proceso de paz es por fin llevarle seguridad no solo física sino jurídica y diversión a todos los de los campos colombianos pero digamos con una aclaración yo he dicho en varias oportunidades que la guerrilla está negociando con quien no tiene el poder de decisión la mayoría de acuerdos que surjan de la mesa de paz van a tener que pasar por el gobierno y por supuesto que todo se va a cuestionar por supuesto que va a haber debates de todos los tonos y de todos los colores y ahí es cuando realmente comienza la negociación del acuerdo político porque entonces cuando las faro de la paz oiga y ahora que hacemos el congreso pasó esto el congreso no aprobó Colombia entonces aquí es cuando comienza la verdad es que el doctor Mejía debería haber entendido que fue lo que pasó este domingo lo que pasó este domingo fue que el epicentro de las negociaciones de paz de Colombia pasó de La Habana al congreso eso fue lo que pasó este domingo para bien o para mal yo espero que sea para bien de la paz yo espero que tengamos actitud constructiva que intentamos que tengamos un momento histórico que podemos ser la generación que acabe una guerra vamos a ver pues porque cancelar de composición de los mismos y corrupción etc no es fácil pensar que va a ser capaz de jugar un papel histórico pero el momento es histórico este congreso como tú dices todo lo de La Habana es una lista de reformas por hacer y esas reformas quién las va a aprobar pues este congreso así que si yo con el doctor Mejía tampoco le daría tanto énfasis a lo que está pasando allá sino que también esperaría que el debate democrático llegue al momento menos de dos minutos y quiero que empiecen a los conclusores en menos de 30 segundos conclusiones sobre frente a eso que está pasando es enfrentamiento del gobierno pues es que el gobierno nunca ha entendido el campo estos son personas de ciudad de hecho esa actitud es típica del apodo que le tienen a él él es el príncipe de Anapoyma él no se junta los zapatos no se los junta de tierra nunca entendió el campo como nunca lo entendió la élite política colombiana que veía con desdén lo que pasaba en la ruralidad y ahí tuvimos el resultado que tuvimos yo creo que mal le va a ir si sigue con esa actitud arrogante porque esa no es la salida él cree que si abofetea a quien finalmente está usando su fuero como presidente lo que está dando es un mal ejemplo Juan Carlos sí, a ver, llegamos 20 segundos como el jefe de estado pues puede reclamar todo el respeto que quiera pero como jefe de gobierno tiene la obligación de convencer a los ciudadanos de que sus decisiones sean las mejores y yo creo que aquí lo que está digamos en medio lo que surge es que no todas las personas lo respaldan y tiene que comenzar a generar los concesos de explicarlo o sea, él no puede girar toda una caja en donde todo esto es el proceso de paz y a mí no me pregunten nada efectivamente en vez de esta avalancha de pesimismo yo creo con optimismo que va a haber voces disonantes que van a obligar al gobierno a discutir a fondo los proyectos de ley que van a presentar eso me parece que es importante a mí me parece de todas maneras que el nuevo congreso con todos los problemas que tenga es mejor que el que estamos por dejarlo es 20 segundos creo que hay lecciones para todos casados para nosotros que la gente espera que tengamos la capacidad crítica pero también constructiva y a eso vamos al congreso para el gobierno que deje la arrogancia tanto en la paz como en las elecciones y por favor que frenen la corrupción y para el congreso que tiene una oportunidad histórica de reivindicarse con los colombianos se deja la mermelada a la corrupción y se dedica a las reformas que necesita el país César Caballero como siempre un verdadero placer a su presista electa Claudia López un verdadero placer cobrecista electa eso suena rarísimo gracias gracias senadora y representante electa y Juan Carlos Lachira es un verdadero placer muchas gracias a usted le gracias por acompañarnos nos vemos mañana de nuevo a la misma hora 8pm para seguir latiendo toda la agenda política de Colombia y el mundo y gracias por acompañarnos ¡Gracias!